Empezar la formulita. Si tu tienes esto claro, te sabes lo que es. Si multiplico, si divido, si multiplico potencia de la misma base, te suman los exponentes. Si divido potencia de la misma base, te suman los exponentes. Si hago una potencia elevada a otra, se multiplica los exponentes. Si hago, si aquí donde viene el quebrante, si lo leo a una potencia negativa, se le da la vuelta. Si ha elevado a n, si ha 1 partido elevado a n, y si ha partido elevado a menos n, queda b partido elevado a n. ¿Vale? Entonces, en esa medida no hay otra. Y entonces, te puedo imponer ejercicio como este. Espera que me quede una regla. La regla es, cuando tengo un número negativo elevado a n, tiene par, me queda elevado a n. Porque el número de menos es par, y se anula menos por menos más, menos por menos más. Si tienes un par, me queda menos elevado a n. Es decir, menos a después. Y me queda un número negativo. Entonces, hay uno aquí, súper gracioso. ¿Qué? ¿Qué diferencia hay entre? Menos 3 elevado a 2, y menos 3 elevado a 1. Aplica esta regla. ¿Vale? Esto se queda igual, con menos 9. ¿Vale? O sea, hace 3 al cuadrado, y luego al menos delante. Pero aquí hay que hacer menos 3 al cuadrado. Sería menos 3 por menos 3. Que es más 9. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale lo diferente? Sí. Más ejercicio. Esto. Esto se pone por el ponés. 3 medios menos 1. Elevado a menos 3, dividido, 1 medio, elevado a menos 3. ¿Qué haces con esto? Primero esto. 3 medios menos 1 es 1 medio. Y ahora viene lo bonita. Como tiene la misma base que es 1 medio, yo puedo aplicar esta red si están dividiendo se restan los exponentes y me queda un medio elevado a menos 3 menos menos 2 menos 3 menos menos 2 menos 3 más 2 que es menos 1 y un medio elevado a menos 1 puedo aplicar esta red cuando tiene el exponente negativo lo doy la vuelta entonces sería 2 partido 1 elevado a 1 otra ya me voy a volver a loco y ya me voy a volver a loco y ya me voy a volver a loco y ya me voy a volver a la vuelta Ya vamos con ese Pero yo aplico la propiedad Podemos multiplicar Sería a elevado a menos 1 A elevado a 2 Sería a elevado a menos 2 Volta a elevado a 2 A elevado a 2 A elevado a 4 Volta A elevado a menos 2 A elevado a menos 1 Volta a menos 1 A elevado a 2 Por D A elevado a menos 2 Volta a menos 1 Volta a 2 Ahora lo ordeno Y fíjate que si aquí sumo los exponentes Me queda A elevado a menos 2 más 2 Y aquí queda B elevado a 2 ¿Eh? Vamos con la línea El A elevado a 2 Porque es el A elevado a 2 Porque me invoca Menos 1 Entonces aquí queda menos 1 Esto sería A elevado a menos 3 Volta a elevado a 3 Esto no está bonito La A elevado a menos 3 Lo voy a poner abajo A elevado a 2 Segundo Esta red Si está con la restante negativa se pasa abajo Y luego el ejercicio Se está con la restante negativa se pasa a 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 la rest lo primero que tengo que hacer es factorizar el 6 y el 2 por 3 aquí me queda 2 por 3 al cuadrado por 2 elevado a 4 por 3 elevado a menos 1 partido 2 elevado a 2 por 3 elevado a 2 por 2 por 3 ¿vale? ahora esto sería 2 elevado a 2 por 3 elevado a 2 por 2 elevado a 4 por 3 elevado a 1 partido esto lo voy a poner bueno, lo voy a escribir y ya lo va a menos de 100 así queda 2 ahora lo ordeno y vamos los 2 con los 2 los 3 con los 3 el 2 con el 2 y el 3 con el 3 y ahora aplicando esta propiedad y un poco valores por esto esto sería 2 elevado a 6 por 3 elevado a 2 más menos 1 es 2 menos 1 partido 2 elevado a 3 por 3 elevado a 2 y ahora aquí uso esta propiedad cuando están dividiendo se restan los después 2 elevado a 6 menos 3 2 elevado a 3 y 3 elevado a 1 partido 3 elevado a 3 3 elevado a 1 menos 3 menos 2 3 elevado a 1 pero como no me gusta tener el número negativo lo veo las 2 menos 3 menos 1 Gracias.